¡Hola! Hoy es viernes y le voy a dejar al caballo y se me olvidó grabar que no estoy acostumbrada a grabar tanto y ahorita voy llevando unas lechugas para hacer una ensalada, entonces vamos a ver eso y las lechugas voy a llevar de aquí, no sé si llevar de esas crespas o si llevar de estas de aquí que esas me parece que son súper ricas o esa de ahí, creo que voy a elegir de las crespas les voy a enseñar como es que yo cosecho la lechuga para que ésta siga produciendo y no llevarme toda la planta lo que hago es buscar el asiento y sacarle desde abajo todas las hojas una por una con cuidado de no romper el tallito lo que me voy a llevar es esto de hojas y las que están mierdañaditas, ya las selecciono en la casa me van a preguntar que por qué está bajo maya sombra y es porque aquí hace mucho calor entonces con la maya sombra protegemos algo del sol y así no se van a flor muy rápido las lechugas bienvenidos a nuestro huerto de maíz, les cuento que este maíz está hecho con laboreo mínimo y esto hace que el suelo conserve sus propiedades y evitar también la erosión pronto vamos a tener una cosecha súper grande de maíz aquí vemos claramente una experta debido a que yo solo soy un fracaso en bajar plátanos y para los que vayan a decirme que por qué corto la mata, por qué corto el árbol soy una destructora del medio ambiente es porque ella se muere cuando acaba su producción y ahora toca cortarla para que dé paso a los hijuelos que son estos y también estos le sirven de abono así que no quiero ver comentarios así por favor para cargar un plátano, uno y arriba paso mi posta porque ya no avanzo yo no sé si han visto si ustedes también tienen esta flor si se fijan tiene formita de cobra, ahí están sus dientes y bueno no sé si se fijan pero para mí sí tiene esa forma y de una vez admiren el jardín bueno de hecho toda la casa es un jardín a cada paso hay una planta de hecho vivimos en una selva ahí está la calle y no se nota mucho la diferencia aquí está una banquita donde nos sentamos ahí hay más plantas ahí están otras plantas y hay más plantas y toda la casa es un mar de plantas y obviamente a la entrada de la sala también hay plantas hay esta que es de las monsteras y está bien bonita acá hay otra hay plantas en las gradas en la parte de la entrada de la sala también hay estas esta que es una costilla de Adán sus hojas están amarillitas porque el otro día de tanto peso se zafó de la pared entonces las raíces se lastimaron pero ya está recuperándose y el panorama está así en la entrada claramente hay un árbol con flores hermosas y me gusta mucho el color, las rojitas para el almuerzo alguien se le antojó juguito de naranjilla jíbara o naranjilla de monte que es esta es una naranjilla es así y tiene unos pelitos unas lanitas por eso es que lo cojo con mi mi buzo voy dos listo estas fueron todas las que conseguí seis más pero suficientes para hoy ay casi me chocó en esta piola en el video anterior me olvidé de llevarme estos pimientos ya se han estado secando y también me encontré este madurito alguien se me está robando el polen hay un tiempo siempre que nos llenamos de pimientos y nosotros hacemos conservas ya les voy a mostrar un vasito de conserva como es que nosotros guardamos para no perderlos hoy es domingo y les cuento que estuve haciendo una tarea esto estaba puesto desde el día jueves y yo tengo que identificar la sanidad del suelo y esto es una forma muy efectiva de identificar qué tipo de microorganismos hay miren esta cosita está llena de polen y eso lo puede ver mirenla qué bonita está robando el polen de las lufas así que voy a polinizar una lufa y para eso voy a usar un pincel antes que ya se lleve todo entonces lo que voy a hacer es voy a poner un poquito de polen aquí si les gustaría ver un video sobre polinización entonces van a dejar en los comentarios yo les haré un video explicándoles más a fondo el proceso y todo lo demás y esto es importante hacerlo en horas de la mañana porque ya vienen bichitos como hormigas, abejas y se los llevan todos entonces no vamos a poder realizar este proceso aquí ya tengo este pincel que ya lo unté con todo el polen de la flor masculina y lo voy a llevar a la femenina que está allá al fondo y vamos para allá aquí tengo otra planta de lufa y está allá con su flor aunque los pétalos se han caído pero bueno voy a polinizar con este polen que tengo aquí los pimientos son unas plantas de vida muy larga entonces estas son como la tercera vez que ellos cargan y tienen aquí sus pimientos gorditos y aquí hay más flores ahí está mi gata que me sigue a todo lado aquí hay más flores más flores y más pimientos y aún lo bueno es que aún tengo mucho espacio para sembrar ahí tengo espacio voy a usar el método del square foot que también les voy a enseñar cómo es para optimizar siempre el espacio de nuestro huerto listo siempre en la mañana yo vengo pues para polinizar para ver si hay plagas y más tardecito ya cuando haga el desayuno y esas cosas entonces voy a venir también a hacer otras labores en el huerto como podar como plantar como sembrar más plantitas entonces eso hasta luego esta albahaca está demasiado florecida demasiado grande y conseguí otra plantita de albahaca de otra variedad entonces eso también voy a sembrar más luego de las flores que a mí más 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 me gustan está el cosmos y hace muy bonito con el huerto le da un toque muy muy bonito aparte que a mí me encanta me encanta sembrar me encanta estar aquí en el invernadero también en la universidad nos mandan tareas a sembrar bueno yo elegí sembrar estos tomates y hay que estarles haciendo el control las labores todo el proceso de hacerles seguimiento y bueno los míos ya están en flor ahí está la florcita y están muy bonitos a estos hoy día les tengo que hacer la boda y igual hay que llevar videos de evidencia que sí estamos haciendo la actividad bueno y si se preguntan qué es lo que yo estudio que por qué me mandan a hacer a mí esos deberes esos deberes esos tareas yo estudio ingeniería agropecuaria y sí si desean saber cómo es estudiar ingeniería agropecuaria también les puedo hacer un video explicándoles qué es cómo es qué se hace y bueno mientras tanto esas son mis tareas si ustedes les mandan hacer cálculos y eso bueno nosotros también pero también nos mandan deberes sembrar y eso está demasiado cool en serio amo esos deberes y en otras noticias miren los zucchini amarillos son amarillos desde que son súper pequeñitos y ya están a punto a punto de abrirse sus flores y Gaby abeja va a estar lista con su pincel para polinizarlos y si ya vieron el inicio del video obviamente no tenemos solo este huerto este de aquí es especialmente mío donde yo hago todo yo sembré yo riego yo hago todas las labores entonces este es mi espacio pero obviamente tenemos otros huertos otras también es una chacra los maíces también tengo por ahí arriba otro que es donde tengo maní y esas cosas entonces no es el único lugar pero sí es uno de mis favoritos y ya no puedo esperar para comerme estos pepinillos aunque los podría comer así de pequeñitos pero quiero que si crezcan un poquito más hay que quitar estas hierbitas porque aquí en estas malezas es donde se esconde la mosca blanca que afecta nuestros cultivos y aquí está creciendo otra de las cosas demasiado importantes para tener en nuestro huerto son aromáticas y por ejemplo ellas se van muy pronto a flor y yo las tengo bajo la lufa que como les había dicho en el primer video que yo hice aquí para youtube el de optimizar espacio entonces aquí les voy a mostrar como es que yo optimizo espacio a ver yo tengo aquí esta cebolla que acabo de romperla pero aquí tengo una ruda tengo tomillo de dulce tengo aquí este orégano tengo aquí esta una cúrcuma y todos estos son de media sombra entonces podemos tenerlas incluso en nuestro departamento o un lugar donde haya media sombra este es un perejil tengo un cebollín entonces todo este lugar huele delicioso en serio es una mezcla de todo acá abajo hay un melón estas plantas son las que cuidan de las plagas a nuestros cultivos por ejemplo la ruda emana un olor fuerte que entonces esto impide que las plagas lleguen hacia los demás cultivos que se encuentran al lado por ejemplo este tomate que está un poquito flaco porque aquí no llega mucha luz pero está perfecto para estas aromáticas holi no sé que día es así que no les puedo decir que día es pero le vine a dejar el caballo y aquí está le hice su cabellito hermoso que tal vez pueda ver el video en tiktok y eso le voy a sacar la montura y luego les muestro donde le voy a dejar saluda dice este nudo de aquí y se queda y tiene para comer todo eso de ahí bye bye y eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó este video ya saben lo que tienen que hacer comentar darle like y suscribirse y bueno nos vemos en una próxima ocasión que va a ser muy pronto les aseguro adiós